¡A mi copa! ¡Abrido! 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 Gracias, gracias. Gracias, amigos, amigas de este distrito, porque ahora, afortunadamente, tenemos ya una cadena muy importante de unión y de trabajo, desde el gobernador Rafael Mulán Ovalle, nuestro amigo, por supuesto, nuestro querido amigo, y hoy, el anfitrión, porque ya eres de casa, querido amigo, Tony Gali, gracias, Tony, por estar aquí en San Marquín, Texcayuca. Gracias, amigo. Por supuesto, siempre que parte de Texcayuca y de este distrito, por supuesto, nuestro querido amigo, Víctor Leo Castañeda. Gracias, amigo. A los recientes municipales que nos acompañan. Hoy es un día especial, porque vemos a Tony no nada más como un amigo, sino vemos a Tony como, ¿por qué no decirlo? Como nuestro próximo gobernador del Estado de Puebla. Que ya lo destapamos, y está bien destapado. Y lo hacemos con toda la responsabilidad que esto implica. Queremos a Tony como un poblano que tiene visión y que lo está demostrando en la ciudad de Puebla, porque está transformando a esa ciudad, y queremos que esa transformación siga caminando por nuestros municipios. Y por supuesto, este quinto distrito y este séptimo local, queremos que Tony sea un amigo más en los poblanos, y que pueda entonces extender esa transformación que viene haciendo en la capital del Estado, lo haga en nuestros municipios. Nos sentimos muy orgullosos de que hoy Tony esté aquí en cabeceras a partir de Exmelucan, porque además de su liderazgo vemos su...